Buenos días, chicos. Bien, antes de empezar con el tema de hoy, no sé si ya vieron que tienen una actividad que puse desde el lunes y que tiene como fecha límite el viernes para hacerse. Bien, esa actividad, la número dos, primero tienen que entrar al foro de la escuela, o sea, la plataforma de la escuela porque ahí hay un foro en donde está la pestañita que dice conocimiento y pensamiento, o sea, entran a mi materia, le dan a la pestañita de conocimiento y pensamiento, se van hasta abajo y hay un foro ahí. Bien, una vez que estén en el foro, van a hacer lo que les pide el foro, o sea, que van a elegir una de las asignaturas que están cursando ahorita, la que quieran, de preferencia la mía no, porque básicamente no dirían mucho porque es lo que estamos viendo nosotros y que está relacionado, etc. Una materia diferente y van a decir en su comentario en el foro, en qué momento se hace presente el conocimiento y el pensamiento en esa asignatura. Por ejemplo, si estamos hablando de matemáticas, en qué momento se hace presente el pensamiento en matemáticas y cómo se relacionan ambos con la asignatura. Eso es lo que tienen que escribir. Una vez que escriban el comentario y también le tienen que escribir a alguien más, o sea, le tienen que responder a alguien más según lo que escriba, van a poner esos comentarios en un archivo de Word, puede ser el de la rúbrica, yo prefiero que sea en el de la rúbrica, o puede ser en una parte, pero no es que me pongan una cosa en el foro y otra cosa en el Word, no, exactamente lo mismo. Es copiar y pegar y ese archivo de Word lo van a subir al Classroom. Para que la calificación sea válida y completa, tienen que estar ambas cosas, o sea, el comentario en la plataforma, en el foro de la plataforma y su Word con ese mismo comentario en el Classroom. Si uno de ellos no está, la calificación se reduce a la mitad, así que tienen que tener mucho cuidado. De todas maneras, si hay dudas con esa actividad, lo comentan en el Classroom para que a mí me llegue la notificación, porque si lo hacen desde la plataforma, yo no lo veo hasta que entre a la plataforma. Y en el Classroom, pues apenas comentan algo, me llega el correo. Cualquier duda que sea por allá, por favor. Vamos a ver ahora sí el tema. Voy a poner la presentación, por favor tomen apuntes. Maestra, ¿entonces lo que viene siendo la tarea es comentar y decir lo que comentamos en Word y Sulte? ¿Cómo estuvo la pregunta? Entonces se entrecortó y casi no... O sea, lo que viene siendo la tarea es que nosotros tenemos que entrar a la página de la escuela y dar un comentario sobre el... Bueno, a mí tenemos que responderle a un compañero. Entonces nuestro comentario lo vamos a pegar en una hoja en Word y se lo vamos a enviar por Classroom. Exactamente, eso es lo que van a hacer. Pero tiene que ser en el foro que yo puse. O sea, entran a mi materia, se van... Está dividido por pestañitas, cada pestañita es una unidad. Se van a la que dice conocimiento y pensamiento. Le dan hasta abajo, hasta el fondo. Y van a ver que hay dos actividades, como dos archivos, que son la actividad 1 y 2. Y una sección que tiene como un chat. Y dice conocimiento y pensamiento. Ese es el foro. Allá entran y es donde tienen que dejar su comentario. Y ya cuando dejen el comentario, pues es copiarlo, pegarlo en el Word y subirlo al Classroom. Es todo lo que hay que hacer. ¿Lo están viendo en este momento? ¿Lo están viendo en este momento? Si alguien ya lo vio ahorita, qué bueno. Qué bueno. No, no, este... No se pongan a hacerlo ahorita porque vamos a ver el tema. Pero, pues, si ya vieron el foro, entonces ahí es donde tienen que hacer la tarea. La primera parte. Y ya con eso pueden hacer la segunda parte que es ponerlo en el Word y ponerlo en el Classroom. Antes del viernes. Bueno, si ya lo tienen, antes del viernes. Si no, tienen hasta el viernes, antes de las 5 de la tarde, para hacerla. No dejen pasar tiempo porque estamos a miércoles. Y en los dos días que tenemos clases, o sea, jueves y viernes, nos vamos a dedicar a hacer el Hada 3. O sea, que ya tendrían dos hadas para el viernes, básicamente. Bien, vamos a empezar. Con esto, o sea, una vez que terminan esa actividad, la número 2, ya se termina la unidad 1. No, con esta empezamos la unidad 2. El pensamiento lógico. Vamos a ver ahora qué es lógica. Vamos a definirla para que empecemos a ver los niveles en los que tenemos que pasar para poder formar ese pensamiento lógico. La lógica es la ciencia de las leyes y de las formas del pensamiento que nos proporciona normas para la investigación científica y nos suministra un criterio de verdad. Esa es la lógica. Tiene más definiciones. Esta no es la única. Pero para los fines de lo que vamos a ver durante el semestre, pues esta es la más adecuada. Desde que se creó la lógica por el señor Aristóteles, él le dio una definición y los filósofos y las personas que se han dedicado al estudio de la lógica también le han dado sus propias definiciones. Entonces, varían, pero los elementos que tienen en común son los que acabo de mencionar acá. O sea que la lógica, lo que le interesa estudiar o en lo que se enfoca es en la estructura que tiene nuestro pensamiento. O sea, cómo lo vamos formando y cómo esa estructura que le damos coincide con la realidad. Y tenemos que ver también que sí coincida porque a veces es como que pensamos cosas que no tienen mucho sentido y no concuerda. Entonces, es cuando decimos que algo no es lógico. Cuando decimos que algo es lógico es porque le encontramos coherencia. Pero, ¿por qué le encontramos coherencia? Porque nuestras estructuras en el pensamiento están bien formadas. Ahora, el primer nivel, lo primero que aprendemos nosotros para empezar a estructurar nuestro pensamiento es el concepto. ¿Qué es un concepto? ¿Qué creen que es un concepto? Es la idea que tienes sobre algún tema. Puede ser, puede ser. Muy bien. ¿Alguien más? Puede ser como la parte más específica o las ideas principales de alguna información o de algo. Podría ser también. ¿Qué creen que es un concepto? Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a ver entonces. Tal vez lo que dijeron es sí, se acerque, tal vez no. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es esto? Un lápiz. Un lápiz. Un lápiz. Es un lápiz. Ok. ¿Cómo saben que esto es un lápiz? Porque está hecho de madera y tiene borrador. Arribito. Porque lo conocemos. ¿Lo conocen? Lo conocen. En algún punto de su vida, alguien les mostró, ya sea una imagen como esta, o el lápiz mismo, y les dijo, lápiz, esto es un lápiz. Y también les habrá dicho de que está hecho, o sea, cuáles son las partes que conforman al lápiz y demás, ¿no? Sí. Ok. El concepto lápiz, ¿cuál sería entonces? Es la idea que nos planteamos sobre algo. No, 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 no. ¿Cuál es el concepto lápiz? Que ya lo conocíamos, o desde pequeños alguien nos ha diseñado qué era. No. No, eso estoy preguntando. ¿Cuál es el concepto lápiz? ¿Material de madera con el cual se puede escribir? Es un artefacto de madera con grafito para escribir. Bien, dejémoslo hasta allá. El concepto en sí es el nombre que le damos, en este caso es lápiz, y las características esenciales del objeto en cuestión, en este caso lápiz. Unimos ambas y eso es el concepto. Ahorita vamos a ver las características que debe tener un concepto para hacer lo que es. Primero que nada, es nuestra primera forma o estructura del pensamiento. Es lo primero que aprendemos cuando empezamos a hablar, nos quieren enseñar a hablar, normalmente usan imágenes para mostrarnos los objetos o agarran los objetos en sí y nos dicen, ¡Camión! Y nos muestran el camioncito, ¿o no? Entonces, nos dicen la palabra, nos muestran el objeto y nosotros estamos haciendo esa conexión entre la palabra y el objeto. Y obviamente al verlo estamos viendo sus características. Las características esenciales de un camión, ¿cuáles son? Es grande. No, eso no es esencial. Tiene cuatro ruedas, un camión podría tener más. Pero, tiene ruedas, eso sí. ¿Qué más, qué más? Aquí tiene como una enorme caja. Nos sirve para... Tiene motor. ¿Qué más, qué más? Nos sirve para trasladarnos. Nos sirve para trasladarnos. Podría ser... Hay que tomar en cuenta las características esenciales y cuáles son las accidentales. ¿Ok? Entonces, ahorita en el siguiente punto nos dice Mediante el concepto pensamos o aprendemos. Ese aprendemos tiene H porque es de aprehensión, no de aprender, no de aprendizaje. Las características esenciales de un objeto. Las características esenciales son las que definen al objeto y son indispensables o forzosas para que un objeto sea lo que es. Quiere decir que si no tuviera alguna de esas características no sería lo que es. Entonces, ¿qué haría con el camión? O sea, ¿qué le pasaría al camión si no tuviera ruedas? ¿Seguiría haciendo un camión? ¿No te podrías mover? No se podría mover. O mover el... Cuando vayan a pensar en las características tienen que preguntarse si no tuviera esto ¿seguiría siendo el objeto? Si la respuesta es sí quiere decir que la característica es accidental. si la respuesta es no quiere decir que es una característica esencial y que la debe y la tiene que llevar. Si no la tuviera, dejaría de ser lo que sea. Entonces, cuando vemos la imagen y vemos lo que tiene, digo, si no tiene esto, pues entonces ya no sería camión, por ejemplo. Y pues lo relacionamos con la palabra. Por eso nos muestran la imagen y nos dicen el nombre del objeto. Mediante un concepto pensamos un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Aquí no empezamos todavía con afirmaciones ni negaciones. Son simples palabras, simples objetos, conceptos. Es lo único que estamos viendo acá. Tiene un carácter general que no se refiere a un objeto en particular, sino a todos los existentes y posibles. O sea que si yo digo camión, no me estoy refiriendo a un solo camión. Ni tampoco me estoy refiriendo al camión que me mostraron de primero. Si yo digo camión, todos los que tengan la característica de camión van a entrar en ese concepto. Y ahorita que cuando veamos los tipos de conceptos, se van a dar cuenta de esta situación. Siguiente. También tiene un carácter abstracto porque en cuanto a idea o representación intelectual de los objetos, no es algo tangible. No se toca, ni se siente o huele, sino que solo es un pensamiento captado por la mente. O sea, el concepto en sí no lo vamos a ver como tal. O sea, podemos ver el objeto, podemos conocer el nombre, pero en sí, cuando tenemos el concepto, es mental. Está acá. Es como los números. Los números, lo que nosotros hacemos al escribirlos es representar a los números, pero los números no tienen una representación o al menos no son tangibles. Por eso, hay muchas maneras de representar los números, los arábigos, los romanos, los mayas, etcétera. No hay un objeto como tal que sea el número uno, vamos a suponer. Y lo mismo pasa con los conceptos. No están por fuera, están acá. Todo concepto se expresa por un término o palabra. O sea, el nombre de las cosas es la manera en la que tiene el concepto de expresarse. Todos los niveles que vamos a ver tienen su forma de expresión. En este caso, del concepto es el término o palabra. Si yo digo camión, la palabra camión es un término que representa un concepto. Yo digo lápiz, lo mismo. Al formarse todo concepto comprende imágenes o representaciones sensibles. Es lo que les dije al principio, que cuando nos muestran el objeto y nos dicen cómo se llama, desde ese momento se está formando la imagen acá del objeto. Y al unirlo con el nombre, entonces se empieza a formar el concepto. Siempre se refiere a un objeto o clase de objetos. ya sea concreto o abstracto, pero siempre nos estamos refiriendo a algo que existe. Puede ser una cosa, pueden ser varias, pero siempre nos estamos refiriendo a algo que existe. Y puede ser considerado como algo susceptible de ser definido o desarrollado por medio de otros conceptos. Si volvemos a tomar el ejemplo del camión, si definimos al camión, decimos, es un medio de transporte que tiene ruedas y tiene una estructura metálica con motor, volante, pedales, etc. ruedas también es un concepto, transporte también es un concepto, motor es un concepto. Entonces, estamos viendo que para formar el de camión tuvimos que apoyarnos de otros conceptos que los incluyen. ¿Quedó claro esto? Sí, maestro. Ok, porque si no les queda claro, lo siguiente se les va a complicar. Acuérdense que esto es como una cadenita y si está mal un eslabón arruina todo lo demás. ¿Cómo se forman los conceptos? A ver, dígame. ¿Cómo se forman ¿Cómo ¿Cómo se forman se forman a través de lo que se dieron? Por ejemplo, lo que usted dijo del camión que primero te enseñan el camión y luego te dicen el camión entonces tu mente es que un camión es un coche grandote Sí, muy bien. Básicamente ese es el proceso. Decirlo con palabras así más más técnicas y viéndolo por niveles los conceptos se forman así. Primero hay que pasar por el nivel sensible que es el hecho de estar en contacto con el objeto con el objeto y luego el nivel lógico o abstracto que es cuando se retiene en nuestra mente en el nivel sensible están involucradas las sensaciones o sea que nuestros cinco sentidos estén activos al estar interactuando con el objeto las percepciones pues es el hecho de que nos demos cuenta que hay objetos a nuestro alrededor que van a ser captados por mí usando mis sentidos y las imágenes o sea que al estar en contacto vamos a formar esas imágenes mentales y ahí en todo momento los sentidos están involucrados por eso dice que es nivel sensible porque tiene que ver con los sentidos y debo estar en contacto directo con lo que estoy conociendo o con el concepto con el objeto del que voy a formar mi concepto luego viene el nivel lógico o abstracto que es meramente mental la formación del concepto o sea ya interactué entonces ahora voy a formar mi concepto según lo que capté y teniendo el nombre del objeto si yo llego a a conocer e interactuar con el objeto pero no sé cómo se llama no puedo formar mi concepto y al revés pasa también que yo puedo saber cómo se llama pero nunca lo he visto entonces no hay concepto necesito ambos para formarlo y la formación ocurre acá en nuestra mente y a partir de los conceptos formamos juicios y razonamientos de hecho juicios es el siguiente nivel y es el siguiente tema de la próxima semana y los razonamientos es lo que le sigue entonces por eso les dije si desde aquí no nos queda claro qué es y cómo se forma y demás lo demás tampoco lo vamos a entender y como les dije en todo este proceso interviene la mente entonces para decir que formamos un concepto primero debo estar en contacto directo y luego trabajar la mente para que se pueda conectar lo que vi con cómo se llama básicamente propiedades lógicas todo todo concepto tiene estas dos propiedades y son dos nada más la extensión y la comprensión comprensión pero es de de digamos compactar no no precisamente de comprender o de entender la extensión es la parte cuantitativa del concepto o sea que esta propiedad es la que nos indica la cantidad de objetos de elementos o de individuos que se van a incluir en el concepto aquí les puse el ejemplo del concepto hombre o sea si yo digo hombre me estoy refiriendo a todos 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 los hombres que existen en el mundo y que tenga la característica de hombre ahí voy a incluir a todos pero si yo digo hombre americano ya no me estoy refiriendo a todos los hombres que existen sino solo a los que nacieron en el continente americano o sea solo los que son de ese continente entonces estamos viendo la diferencia entre la extensión de un concepto y la extensión de otro mientras más general es el concepto más individuos van a entrar ahí o se van a incluir en el en el concepto la comprensión es la parte cualitativa del concepto y ahí lo que vemos son las características del concepto y en el mismo ejemplo de hombre al agregarle americano yo ya aumenté mi comprensión o sea ya le puse una característica además de ser hombre y al poner esa característica yo reduzco mi extensión y así es como relacionamos a las dos propiedades mientras menos palabras le ponga a mi concepto mientras menos le ponga más individuos van a entrar más extensión va a tener si yo le voy agregando palabras mientras aumenta mi comprensión la extensión disminuye o sea que es inversamente proporcional mientras más extensión menos comprensión mientras más comprensión menos extensión y aquí cuando hablamos de las características de la comprensión podemos incluir esenciales y accidentales esenciales las que necesita para hacer lo que es accidentales las que puede o no puede tener y no le pasa nada por ejemplo si en el hombre pues su característica esencial es que es un animal racional esa es su característica esencial las accidentales es que es que sea alto o bajo que sea de algún color de piel determinado o de otro que pueda ser muy joven muy viejo etc entonces hay que hacer esta distinción para que nos quede claro cuáles son las esenciales y cuáles son las accidentales pero en sí esas dos propiedades sus relaciones que mientras más allá de uno menos hay del otro ¿cómo se clasifican? ahora sí vamos a entrar con los tipos de conceptos y hay un montón se clasifican según tres criterios por su extensión o sea por la cantidad de individuos incluidos en el concepto por su comprensión por la cantidad de conceptos que le agregamos a uno y por su perfección qué tan claro o qué tan oscuro o sea que me confunde el concepto mientras más claro me quede el concepto obviamente lo voy a entender mejor pero si no me queda claro pues no y eso se refiere a la perfección vamos a ver por la extensión los conceptos genéricos o supraordenados estos son los que son muy generales o sea si yo digo camión me refiero a todos todos los camiones todos los que tengan la característica de camión y el concepto camión es muy general y es un concepto supraordenado incluso si me fuera más arriba sería transportes ese transportes es un concepto bastante general los específicos o subordinados son conceptos que van por debajo de los anteriores son más chicos más específicos y es lo que nos permite llamar especies a los animales a las plantas incluso las cosas si seguimos hablando de los transportes transporte es supraordenado y camiones automóvil avión barco son más específicos son más chicos son subordinados y si yo llegara a agarrar por ejemplo el de aviones ejemplo hay este avioneta los aviones normales los de los que sirven para para los militares etcétera o sea tiene su propia subdivisión y esos son subordinados los coordinados son los conceptos que tienen entre sí la misma extensión debido a que pertenecen a la misma especie si volvemos a los transportes cuando yo digo este camión automóvil avión barco todos esos que están en el mismo nivel son coordinados entre sí y si yo me voy más abajo y llego a tener otras clasificaciones esos que quedan al mismo nivel son coordinados imagínense que estamos haciendo una pirámide lo que está más arriba supraordenado lo que está más abajo subordinado si están a la misma altura son coordinados conceptos universales son muy parecidos a los a los genéricos y dice que son aquellos conceptos que se aplican a todos los elementos de una misma clase que normalmente cuando hablamos de un concepto universal le agregamos la palabra todos aunque realmente no lo necesita porque al decir el concepto solo ya sabemos que se refiere a todos los que hay pero para darle énfasis pues decimos por ejemplo todos los automóviles los particulares son aquellos que se aplican a algunos o se refieren a algunos elementos o individuos de una clase y ahí si sería necesario agregarle la palabra algunos para que sepamos que no son todos algunos automóviles y así ya sabemos que es un concepto particular y no abarcamos a todos los que hay conceptos singulares o individuales como su nombre lo indica estos conceptos se refieren a un ser o individuo concreto o singular de una clase o sea que ya me fui de algo universal para que entren todos particular algunos singular uno en este caso podría ser un spark si hablo de un spark es un automóvil de un tipo conceptos colectivos son aquellos conceptos que se aplican a un grupo homogéneo de individuos aquí es cuando yo digo por ejemplo manada manada es un concepto y sabemos que se refiere a un grupo de 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 animales de animales ¿cómo sabes? es que hay varios hay varios que que se que se juntan en manada son varios por eso decir animales pues bueno al menos sabemos que nos estamos refiriendo animales si yo digo enjambre ¿a qué me estoy refiriendo? ¿en un enjambre? ¿personas? un problema insectos muy bien paulino avispas abejas avispas o a lo mejor algún otro insecto que se junte así pero pues sabemos que son varios es un grupo no es uno solo ni tampoco son todos es un grupito entonces esos son los conceptos colectivos los que hacen referencia a sí también puede ser mariposas muy bien los que hacen referencia a un conjunto según su comprensión aquí es dependiendo de cuántas cuántos conceptos se incluyen en uno mismo también los mosquitos los conceptos simples son los que solo los que tienen una característica una sola y la el único concepto que tiene una característica nada más es el concepto de ser porque ser el concepto ser su característica es ser y ya es la única que tiene los conceptos complejos que esos son los más comunes son los que se forman a partir de otros conceptos los cuales se unen sin un nexo necesario o sea que ahí le vamos agregando conceptos y no aunque parezca que no tiene mucha mucha lógica como estén unidos pero son varios a eso se refiere que usamos varios conceptos abstractos son aquellos conceptos cuyo contenido no se refiere a un sujeto o cosa concreta es lo que le decía de los números los números no son concretos son abstractos y otros conceptos que son abstractos son los valores cuando nos enseñan los valores tolerancia respeto y demás nunca vas a ver a la tolerancia caminando por la calle o sea que eso nos lo enseñan para que tengamos ese valor pero es un concepto abstracto y los concretos a diferencia de los anteriores son los que expresan un contenido que hace referencia al sujeto o sea esos conceptos abstractos se pueden volver concretos si se lo atribuimos a alguien o a algo dependiendo de de qué concepto estemos manejando si agarramos la tolerancia decir tolerancia es abstracto pero si decimos que alguien es tolerante es concreto porque ya se la estamos atribuyendo a alguien si quedó claro esto vamos a dejarlo hasta acá porque ya se está acabando la hora la mala noticia es que no lo vamos a poder terminar de ver porque tienen su examen de diagnóstico de inglés mañana y mañana nos vamos a dedicar a ok dile que no se preocupe nada más que reporte su detalle este mañana vamos a trabajar en el classroom creo que a la hora que nos toca clase están presentando examen pero una vez que terminen de presentar el examen se van al classroom y trabajan yo mañana mismo les pongo que tienen que hacer o sea ya está la actividad allá pero que yo les explique con lujo de detalle lo que van a hacer hay que estudiar la presentación el resto de la presentación ya está en la plataforma de la escuela y en el classroom también entonces estudien el resto de la presentación y mañana en el classroom yo les dejo una o sea lo que van a hacer en el ADA 3 porque esa es la que vamos a trabajar el ADA 3 y ya con ADA 3 y ya cuando cuando estemos en en el classroom los dos días o sea jueves y viernes o sea ya comentan todas sus dudas y también les voy a poner para cuándo es para que se entregue sale no es muy complicada la tarea es este es como una como un cuadrito como una tablita pero pues en las instrucciones está lo que debe llevar cuando se descargan el archivo están las instrucciones pero se los voy a escribir en el comentario para que quede más claro todavía ¿está bien? no te preocupes Manuel te voy a poner ahí todo con lujo de detalle lo que vas a hacer ok chicos entonces por hoy terminamos no ¿qué vas a dejar si de alguna forma no se puede descargar el archivo lo podemos hacer en la libreta sí lo pueden hacer en la libreta tomarle foto pero cuando le vayan a tomar foto esa foto se pone en Word no lo vayan a subir así solo la foto porque luego les impide subir algo más si les hizo falta algo entonces la foto si lo van a hacer en su libreta porque no tienen para hacerlo digital o porque pues de alguna manera no por lo que sea si lo van a hacer así la foto hay que ponerla en Word pero mientras lo puedan hacer en digital que se haga digital ¿sale? entonces mañana en el Classroom nos vemos en el Classroom si en ese momento están presentando examen pues hasta que terminen de presentar su examen ¿sale? cuídense mucho nos vemos mañana Chau T Gracias por ver el video.